Para agregar desde el punto de vista médico, el liposato fue el viernes pasado, clasificado por la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer de la OMS, como en la categoría 2A, que es la categoría de que es probable que produzca cáncer, y eso no significa que hay una probabilidad, que hay pruebas. Digamos, en español, por ahí no es probable, es algo aleatorio, y para la medicina no es aleatorio, es la segunda categoría. La primera categoría es lo que hay pruebas concluyentes y terminantes. En la primera categoría de clasificación de sustancias cancerígenas, está como ser la radiación nuclear, que sabemos que produce cáncer, y no a nadie lo duda. En la segunda está el liposato ahora, y está como ser el PSB. El PSB es una sustancia que se usaba para refrigerar los transformadores de energía eléctrica, y el PSB hace más de 10 años que fue clasificado en la misma categoría que el liposato, y el PET, como todas las empresas de energía del país, como de todo el mundo, lo han eliminado. O sea, no solamente lo sacaron de los transformadores, sino que los, por ley, los juntaron a todo el PSB, que hay en la provincia de Córdoba, se juntó todo, y está depositado en Bower, en una fosa impermeabilizada, porque contamina y produce cáncer. En esa categoría está el liposato. No es que probablemente produzca cáncer, porque hay pruebas que produce cáncer. Esas pruebas son pruebas por el estudio epidemiológico que mostraron que las poblaciones que estaban en contacto con el liposato tenían más cáncer. Y también por investigaciones en que experimentos en animales con poca cantidad de liposato se producían lesiones en las células, y esas lesiones eran del tipo de cómo se genera una célula cancerosa. Entonces teníamos como una información biológica de cómo el liposato induce el nacimiento de células cancerígenas, y tenemos la información epidemiológica que muestra que las poblaciones más expuestas al liposato tienen más cáncer. En base a esa información, la YARC, de la OMS, lo clasifica al liposato en su segunda categoría. La tercera categoría le dice que es posible que una sustancia produzca cáncer. En esa categoría está el diacinón, como ser que es un insecticida, que ha sido medido también aquí en Montemais, y que las pruebas que hay que el diacinón produce cáncer son de menor fuerza que las de glifosato. Pero el glifosato había sido analizado hace 10 años por la YARC, y había sido clasificado en el grupo de que no había pruebas. En el tercer grupo, es el grupo que dice que no hay pruebas de que produce cáncer. Y el cuarto grupo es que hay pruebas de que no produce cáncer. Son las que sabemos que son sustancias que no están vinculadas con el cáncer. De esas cuatro categorías, glifosato ha sido categorizado en el grupo 2. Eso va a requerir de que los gobiernos, en todo el mundo, tomen medidas de protección de la población para que no sean expuestos a glifosato. ¿Hay algún equivalente al glifosato? Porque el glifosato se está usando para los cultivos de soja, para comer a toda la gente. ¿Qué se puede hacer si no se usa el glifosato? Bueno, esa es otra discusión. Si debe haber alguna forma, hay otra forma de producir... ¿El agrónomo acá que hay, el Ministerio de Salud Público, lo permite? Actualmente lo permite porque estaban con esta... Había información nuestra, de los investigadores del Geo Cuarto, de los investigadores de La Plata, de los investigadores de todo el mundo, que decían que claramente producía el glifosato cáncer. Pero esa información se fue acumulando, se fue generando un volumen de datos científicos que hoy permitió a la OMS hacerse clasificarse. Yo me había mostrado que había un grupo de familias que eran obreros vinculados a los obreros metalúrgicos, que eran como 300 familias, y había otro grupo de 270 familias que eran vinculadas a la producción rural. Entre trabajadores, empleados, dueños de campos, productores, agrónomos, etc. Cuando analizamos si había más cáncer en los obreros metalúrgicos, no había. Si había más cáncer en los productores rurales, en todo ese grupo había mucho más cáncer. O sea que también muestra eso, también muestra una asociación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nosotros podemos decir que los agroquímicos que hay en este pueblo están produciendo esto en forma directa? No lo podemos decir, porque estamos analizando una situación de gente viva, como todo el pueblo, que se mueve, que hay distintos factores. No es un ensayo de laboratorio cerrado, donde sabemos que solamente actúan los agroquímicos. Están actuando muchas cosas. Los agroquímicos tienen un componente muy grande. Entonces, en los estudios ambientales obtenemos la certeza absoluta para poder decir que los problemas de salud los tienen por los agroquímicos. Pero que hay una sospecha muy grande, es así. Esto no es raro que pase en medicina. Durante mucho tiempo, con el tema del cigarrillo, no había forma de demostrar que las personas... agarrar un grupo de personas, hacerlas fumar y medir en un año si tenían más cánceres que las que teníamos encerradas y que no fumaban. Si a esos ensayos, para ver un efecto negativo o un efecto perjudicial, no se pueden hacer. Podemos probar un medicamento en un grupo de personas para ver si lo cura de una enfermedad que ya tienen. Pero a personas sanas que no tienen cáncer de pulmón, hacer un experimento para ver si generan más cáncer de pulmón no se puede hacer. Porque es antiético. Lo único que podemos hacer es hacer estos estudios ambientales que nos pueden dar conclusiones que tienen que ver más con indicios, insinuaciones, comunicaciones, que tenemos hacia este lado un problema que probablemente sea causado por esto. Recién en la década del 90, las tabaqueras como Philly Morrie empezaron a perder los juicios porque la gente que fumaba tenía cáncer de pulmón. O sea, durante la década del 60, hay gente que le ha estado haciendo juicio porque fumaba, porque la propaganda lo hacía fumar y lo engañó a la propaganda y terminó con cáncer de pulmón. Y las tabaqueras ganaban los juicios porque no había pruebas concluyentes en el sentido de que fuera el cigarrillo y no fuera porque vivía al lado de un transformador que tenía PCB. Como eso no era posible demostrarlo, ganaban los juicios. Pero ya a fines de la década del 90, las tabaqueras empiezan a perder los juicios porque ya se empieza a considerar que la asociación epidemiológica, el vínculo, ya era tan fuerte de que se justificaba considerarlo que las tabaqueras estaban produciendo el cáncer. Y es en ese momento en que se acepta que las tabaqueras no hagan más propaganda. No estén haciendo propaganda en forma desmesurada, en el sentido de que si fumás o más peolas, te sigues más minas o ganás más plata. Ya esas propagandas desaparecieron y es a consecuencia, está claro, que es una práctica perjudicial. En este caso, los agroquímicos tenemos lo mismo, doctor Trota, que es lo que nosotros venimos a dejarle el informe. No podemos asegurarle que los agroquímicos estén produciendo esto, pero usted tiene un pueblo en donde todos los galpones que estaban en el campo se han venido al pueblo. Si calculamos que hay 600.000 litros de agroquímicos que están en el pueblo por año, que circulan por acá, que cargan los equipos, que esos agroquímicos son tóxicos. Por eso tenemos con los dosajes que ha hecho la Facultad de Ciencia Exacta de la Plata, tenemos tantos agroquímicos acá en el pueblo, porque chorrean los agroquímicos las maquinarias, porque se volatiliza, porque un bidón cerrado pierde, transpira agroquímicos y eso se acumula en el suelo como lo hemos podido medir. Más allá de que lo primero que tiene que hacer es prohibirle a los placeros el uso de glifosato y mata yuyo en todo el pueblo, si queremos empezar a dar el ejemplo y mostrar de que, bueno, hemos acumulado todos los pesticidas que se usan en el campo en el pueblo y tenemos un problema en el pueblo, no solamente la fumigación en el alrededor, sino la concentración de esos 22 depósitos de equipamiento que hay acá. Hay que tomar una idea de precaución, el principio precautorio que es evitar generar más daño cuando hay sospecha, es lo que tenemos que aplicar de alguna medida. Desgraciadamente todos estos años hemos creído que estos productos no eran tóxicos y estos productos, más después de lo que dijo la ONG, son tóxicos y los tenemos metidos en el patio de nuestra casa y dándole a la medallera a los otros vecinos y bueno, esto nos parece que tiene algo que ver, no sabemos si es toda la causa generada por esto, pero que tiene algún componente que ver seguramente. Gracias. 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 Gracias.